Cada momento estoy pensando en ti En tus ojos de miel que me enamoro De tu forma de mirar y de tu piel Siento algo extraño recorriendo mi ser Tú eres todo lo que yo deseo Eres la dueña de mi amor De mi pasión Cada momento amor Sueño con robarte un beso Y estar a tu lado Y cada noche seré Cada momento amor Me haces tuyo a cada instante En cada madrugada Aferrado a tu piel Te amo, lo sabes No hay nadie igual que tú Para mí eres la estrella que ilumina Cada instante de ilusión Mi corazón Todo es distinto Llegaste a mí tal vez No lo esperaba como un loco Siento Cada día que de ti Me enamoré Cada momento amor Sueño con robarte un beso Y estar a tu lado En cada noche seré Cada momento amor Es tuyo a cada instante En cada madrugada Aferrado a tu piel Aferrado a tu piel Aferrado a tu piel Gracias por ver el video.